Hola amigos, ¿cómo están? Hoy día quiero mostrarles algo que hace un tiempo atrás, hace como unos 5 meses, hoy 6 meses, todo esto que vemos aquí, era como una especie de bosque. Han botado todos los árboles. La naturaleza la han desaparecido de esta parte. Y aquí como estamos viendo, han hecho lotes para posiblemente más adelante hacer sus casas, como la que estamos viendo en este momento, que se está construyendo. Vean el respeto una vez más. Ellos han puesto unos andamios y han ido subiendo poco a poco, ¿no? Pero han puesto unas mallas, ¿para qué? Para que todo lo que caiga fuera de lo que están haciendo el trabajo para esa casa, no caiga sobre los terrenos vecinos, para no ensuciar los demás terrenos. ¿Ven? ¿Qué les parece? Una vez más. Y todas estas camionetas, estas... Estos carritos que ven acá, son de las personas que trabajan aquí. Son de los empleados, que están haciendo este trabajo. Traen estas maquinarias para poder subir todo lo que son las herramientas y las cosas. Voy a darme una vueltita más arriba, para ver si puedo enseñarles. Un poco más. Un poco más. Como ven, no se han dado cuenta en este poste que las plantas los han ido cubriendo. ¿Vean? Tienen que estar así los postes, limpiecitos. Pero ya poco a poco estoy viendo que esa vegetación está subiéndose por los cables. ¿Vean qué lindo? ¿Vean qué bonito ha quedado todo esto? Esto es de acero. Un solo gasto te dura más o menos 30 años, por lo menos. ¿Vean? Luego arreglarán esta parte. Allá tienen su cancha de fútbol para todo lo que es esta comunidad que va a ser aquí. Todavía no tiene el nombre o quizás tenga el nombre pero por el lado de allá. En el lado de allá también van a construir otra casa. ¿Vean? Y aquí estamos viendo una casa muy hermosa. Posiblemente sea de tres pisos. Esta es la base que le ponen primero, ¿no? Y hay varias. Varias ya que están construyendo prácticamente esta ya tiene sus sus linderos. ¿Vean qué bonito? Así es como llegan a construir las casas. Todo lo que es basura de plástico todo lo que es basura de madera en un solo contenedor de plástico o de madera o de cartones o de cemento o de clavos o de todo lo que haya. No lo hacen todo a la guerra. ¿Vean? Todos trabajaron ahí con su casco tienen un cuidado muy especial todos. Ahí están bajando una plataforma que sirven para los pisos que luego se verán como techos por la parte de adentro. Inclusive estas personas que están trabajando aquí tienen licencia para trabajar aquí en este en este oficio. todos llevan en la cintura todo tipo de herramientas vean las camionetas aquí abajo también esta camioneta no es de pasajeros sino tienen todo tipo de herramientas ahí adentro clavos gomas tornillos alambre mangueras aceite máquinas de soldar qué cosa nos tendrán vean bonito qué interesante ¿verdad? así es como llegan a hacer las construcciones de casas y esta casa ya tiene un segundo piso ya terminado también hay otra algo más importante que las personas aquí como ustedes verán aquí abajo esa casetita azul es un baño solamente para las personas que están trabajando aquí este es un baño de plástico que en la parte de abajo caen las necesidades que uno ha expulsado del cuerpo aquí no hay nadie que se va corriendo me voy corriendo al poste me voy a la montañita no para eso tienen su baño eso es disciplina eso es respeto por los demás ven así es como trabajan están subiendo otra plataforma todo con el debido cuidado todo todo es milimétricamente aquí bien hecho por eso que las cosas aquí en Japón son caras porque se hacen muchas pruebas antes de poner algunas cosas aquí no vamos a encontrar por ejemplo los los tubos que están aquí que sirven para protección para afuera que donde están poniendo las mallas no vamos a encontrar tubos doblados porque no trabajan bien como encajan todo trabajan con unos zapatos que tienen puntas de acero todos vean como están cargados en sus bolsas en sus cinturas tienen unas bolsas de herramientas martillos alicates así es como hacen una pequeña construcción en una casa todo lo que tienen la maquinaria que tienen que alquilar y algo bonito estamos viendo en la estela que deja ese avión por la velocidad al extranjero va seguramente así es amigos entonces ya los dejo y nos vemos en otro video bendiciones a todos